¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hola, Dulán y Go! Nuevos locales de Chini en Alto Rosario con una propuesta mucho más amplia para que vos te dejes tentar. ¡Hola, Dulán y Go! Estamos celebrando la reapertura de nuestro local en un espacio mucho más amplio con 140 metros cuadrados que nos permite tener una exhibición mucho más amplia de nuestros productos y que sea un ambiente mucho más cálido para nuestros clientes. Todo lo que es la línea de carteras, la línea de equipajes, de lo que es cecchini y justamente estamos haciendo el lanzamiento de la temporada primavera-verano que nuestro eslogan de campaña es la temporada para hacer de todo así que bueno, tenemos ahí una variedad de productos para acompañar esta nueva temporada. Tenemos para todas las edades desde productos de moda hasta equipajes cosas más convencionales. Tenemos toda la nueva línea de colores que va desde el blanco, rojo que es un color nuevo, tenemos algo en rosa, tenemos algo en hueso, suela y el tradicional negro que es nuestro fuerte en el tema de las carteras. Invitamos a todos los rosalinos que se den una vuelta por este nuevo local. Así es, los invitamos y que visiten nuestra página web www.cecchini.com.ar 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 www.cechini.com.ar 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 Hay billeteras hermosas, la línea de viaje, la verdad no hay nada que no me haya gustado, sinceramente. Hay bastante variedad y la calidad también muy buena. Mochila, cartera, ¿vos de qué sos? Soy mujer, es compra y te tentás... ¿Un poco de todo? Sí, lo que sea para comprar, uno lo compra, ya está. Pero las carteras, por supuesto, como siempre. Mucha balija estamos ya empezando en el verano con ganas de viajar. Obviamente. Una balija para el carrion, para llevarlo nosotros, una mochilita colgada. ¿El negocio para la playa? Todo, más todo para llevar pasaportes, dinero. Al avión y nos vamos. Y nos vamos, por supuesto. Me encantó, grande, una variedad impresionante de todo. Muy luminoso. Está lindo para comprarse para uno, para hacer regalos. Unos carteras de sintético que la verdad que está para llevarte todas. Y aparte el local quedó divino, todo iluminado. En realidad el local te da tentación, te da ganas de comprarte. Y divina la propuesta, ya estuve comprándome también, está todo adentro porque no podía con todo. Contame, ¿qué elegiste hoy para llevar? Una cartera negra, porque esa ya no quería y tenía que renovar la cartera. Tenía que renovarla, así que buenísimo. Re contenta. La mochila es el outfit impecable. Salimos de casa y no volvemos más. Todo. Desde la mañana hasta la tarde noche no volvemos más a la mochila. La apertura estuvo buena, bueno, estuvimos mirando algo, así que... Hay mucha propuesta, algo para... Bueno, el día de los... No, no quiero meter la pata, ¿sí? El día... Metí la pata, no dije nada. Seguramente algo te va a dejar tentar. Para todos los días, por ahí a lo mejor una mochila que es más cómodo y después... Para salir por ahí, una cartera. Buenísimo. Y es más grande de lo que parece por fuera. ¿Vas a dejar de tentarla? No. Divina, ya la estreno. Divina, divina. Está bárbaro, adentro genial y obviamente siempre, viste, un regalito, un mimito para uno, siempre acá. Hay que empezar a tentarse y empezar a renovar un poco. Olvídate, todo el guardarropa es nuevo, ya sabemos dónde. ¡Suscríbete al canal!